Para llegar al éxito debe ser perseverante. La motivación es el esfuerzo de cada jugador. Sudar la camiseta es de guerrero. Defender el escudo para salir victorioso. Costa del Este, Plaza Amador. Sábado 30 de noviembre, 6pm, Estadio Maracaná. Puntos de venta en Ticket Plus. Ven y apoya a tu equipo. Puntos de venta en Ticket Plus.